¡Quiero mandar un saludo a mi enamorada, Fernandita! Compadre, solo han hablado de la bodega de nuestro micrito, Wiflas. Pero ahí está, pues. Cuando llegue el alcalde, le hablamos del tema. ¡Ahí viene el alcalde! ¡Viene el alcalde! ¡Todos en su sitio! ¡Todos en su sitio! ¡Y muy sonriente! ¡Ajá, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Bravo! 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 ¿Y ella quién es? ¡Es su esposa! ¡Ah, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tiene nuestro corazón, señor alcalde! ¡Vecinos! ¡Vecinos! Hoy quiero que recuerden este momento para siempre. Este memorable momento en que voy a darles una lección. La discriminación, en todas sus formas, es aborrecible. Es por eso que estoy aquí. Porque no puedo permitir que se discrimine a una familia trabajadora como ustedes. No puedo permitir que se les niegue la licencia del funcionamiento para tan bello establecimiento comercial. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué no aprovechas y le haces uno de tus bailes sensuales al alcalde? Estamos en televisión y a lo mejor te ven y te contratan para algún programa. Señor alcalde, mi familia y yo le hemos preparado un numerito muy especialito para usted. Así es. Chicos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, va. En el mundo siempre hay que comprender. Ay, familia, 3 horas por el alcalde. Señora alcalde, ¿en qué momento va a inaugurar mi bodeguita, pues? Las tijeras. Ya, ya, ya. Ahí está. Bueno, alcalde. El señor alcalde, me permite, en agradecimiento a su digna presencia, quiero hacer una breve alocución. La verdad es que estoy tremendamente emocionado, yo y mi familia también, por ver a un funcionario público tan sencillo, tan humilde, tan generoso como es el señor alcalde. Yo no había visto nunca antes eso, pero sí, lo había visto en mi tierra, pero cuando yo era muy chiquitito, hasta mi abuelito, era primo del alcalde de San José. Y entonces, ese hombre también tenía su misma generosidad. Pepe, esta es nuestra oportunidad para hablar con el alcalde. ¿Tú crees que nos haga caso? No perdemos nada intentándolo, ¿no? ¡Viva el alcalde generoso! Gracias, gracias, gracias. Bueno, debo retirarme porque, como les dije hace un momento... No, señor alcalde, un momentito. Acá mi amigo y yo tendríamos un problema que solucionar. Sí, sí. Bueno, hoy soluciono todos los problemas. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! Señor, señores, para amenizar la inauguración de mi bodeguita, les tengo una sorpresita. A ver, que venga la música. A ver, a ver, ahí viene. Señor alcalde, por favor, hágale el honor. Por favor, por favor. ¡El honor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!